¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que se portó mal? ¿Eh? ¿Fuiste tú? ¿Tú fuiste el que te portaste mal? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Ay, qué destrozo! ¡Pero qué destrozo, qué destrozo! ¡Tú eres un perro malo! ¿Eh? A ver esos ojos, a ver cómo me miras tú a mí. A ver, sí, sí. ¿Tú fuiste el perro malo? A ver, ¿quién fue? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste? Mira. ¿Te comiste la planta? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué crees tú que tenemos que hacer con eso? ¿Eh? ¿Tú lo vas a recoger? Ven aquí, ven, 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 ven aquí, ven, aquí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esa cara, eh, a ver, ¿qué hiciste tú? No, no me estés dando, a ver, 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 no, 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 tú te portaste muy mal, sí, te portaste muy mal. Sí, porque eso no se rompe ¿Por qué fuiste tú a coger la planta? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Me pides perdón? ¿Eh? Dame la patita A ver, a ver, dame la patita Dame la patita, mi niño, dame la patita Aquí, así, así Eso no se vuelve a hacer, ¿eh? Eso no se vuelve a hacer No Porque eres un perro malo Sí, un perro malo Eso no, eso no se come ¿Ahora qué? Sí, la patita, la patita Sí, sí, yo te perdono Yo te perdono, yo te perdono Vale, yo te perdono Sí, vale Sí, vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video